Durante mucho tiempo, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia y demás países de América Latina sufrieron la censura y la persecución, una sola voz, la del progresismo y la de la izquierda. Hoy, por suerte, la dictadura de la corrección política lentamente está cayendo. Y lo festejamos con Liberante, el primer evento liberal y de centro-derecha más grande de América Latina, con referentes de distintos países. Este 12 de noviembre, Uruguay levanta las banderas de la batalla cultural. Te esperamos desde las 14 horas hasta las 23 para comenzar a pensar y a soñar esa América Latina libre. Perdón, les hago una pregunta. ¿De verdad perdió Bolsonaro? ¿Perdió Bolsonaro? Y los diarios dicen que sí, ¿no? Ahora las redes, Twitter, Instagram, Facebook, posteos, posteos de anónimos, posteos de gente que no están en Brasil, pero que estaban atentos a las elecciones. Y sí, todo indicaría que Bolsonaro perdió. O mejor dicho, ganó el foro de Sao Pablo, ganó Lula en su representación. Y los medios dicen, los medios dicen, ¿no? Que este resultado de este ballotage le dio un triunfo a Lula por 50,73% y a un Bolsonaro que le dio una derrota por el 49,27%. Ahí, ahí, cabeza a cabeza, por un pelo. Pero se perdió. No importa por cuánto, pero se perdió. El presidente electo ahora es Lula da Silva. Un tipo que viene de la delincuencia, que viene de la subversión. Un tipo que está libre por un error de tipeo en una hoja de la justicia. De verdad, te invito a que busques. Pero fue condenado en todas las instancias por corrupción. Y ahí está. Un tipo que, en un momento de crecimiento de Brasil, que eso hay que decirlo, se puso completamente autoritario, perseguidor de opositores, de periodistas, de críticos, tapador y ocultador de la corrupción de su gobierno, de la cual él fue parte, que eso terminó en todo lo que ya conocemos. Ahora, también hay que decirlo, no sé si ganó tanto Lula. Digo, un triunfo muy parejo. Quizás uno está hablando como perdedor, ¿no? Y no perdimos, por tanto. Pero no voy a eso. Voy al contexto cultural, si se entiende. Hay un retroceso de las izquierdas en Latinoamérica, por más que estén saboreando el último bastión de poder. Pasó en Argentina con el kirchnerismo. El kirchnerismo está muerto. Va a ser muy difícil que gane el kirchnerismo, el peronismo, ese partido de las mil cabezas, que son ultra fascistas y son ultra progresistas. Son lobby LGBT y por el otro lado son hay que matar a los putos de la cámpora, porque se mueven así. Ese dicho está en retroceso y está muriéndose. ¿Por qué? Porque no tienen el grueso que tenían antes del votante. Porque se están cagando de hambre, porque se hartaron de Cristina, porque la gente está harta del autoritarismo, porque ven que es un relato, que son los amantes de todas las pobrezas, etcétera, 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 etcétera. No lo vamos a hacer tan largo. Pero está en retroceso el kirchnerismo. Lo que pasa es que el kirchnerismo tiene algo a favor. ¿Qué es? Una oposición muy estúpida. Es como en Bolivia. En Bolivia, Evo Morales estaba en retroceso, pero la oposición fue tan estúpida que fue dividida a egocentristas estúpidos, hablando de cosas que a la gente no le interesaba. Ante eso, Evo Morales lo aprovecha y ya está. No es que tenemos izquierdas inteligentes que siguen manipulando al pueblo. A un sector sí, a un 30% de núcleo duro, 20 y pico, 30%. Ahora, hay otro grueso que es peor. No confía en la oposición. Eso es para hacer un análisis. Pero, para no irme de tema, Lula gana con un retroceso de la izquierda en lo cultural. No es el Brasil del año 2011, 2008, 2012. Es un Brasil del 2022. Un Brasil donde los jugadores de fútbol opinan de política y dicen que Lula fue un corrupto, con la importancia que tiene la opinión de un futbolista en Brasil, como acá en Argentina. Imagínate si Messi saldría a opinar sobre el gobierno de Alberto Fernández. ¿Entienden? Entonces, ese Brasil cambió. Un Brasil que ahora, por ejemplo, van a tener una mayoría conservadora. El Congreso va a tener una mayoría conservadora, liberal, de derecha. Entonces, ese retroceso vale la pena verlo y trabajar para que sea más rápido. Los cambios culturales no son rápidos, son lentos. Y nosotros venimos más de 40 años de este izquierdismo empobrezador, populista, demagogo, estúpido, autoritario, que tiene... que tiene fases cada vez peor. Las vivimos durante el confinamiento. O sea, mataban gente por salir de su casa. Fin, con la excusa de que te estaban cuidando. Y encima, con un globalismo internacional que quiere ya una destrucción completa, ¿no? De países que tienen toda la posibilidad de ser grandes potencias. Pero con su ADN. Bueno, destruir el ADN de esas grandes culturas. Ahora, algo mal está haciendo la derecha barra el liberalismo, barra el conservadurismo. Sí, están mejorando la vida de sus habitantes, pero estos vuelven a elegir subversivos asesinos y corruptos condenados con aires setentistas. Algo está haciendo mal. No le podemos decir que... Ah, no, porque el pueblo es idiota. Sí, siempre un gran sector de la masa es asquerosamente repulsiva. Pero no le podemos echar toda la culpa a ellos. Hay que hacerse cargo. Y la dirigencia se tiene que hacer cargo. ¿Por qué Bolivia volvió a Evo? ¿Por qué Brasil vuelve a Lula? ¿Y por qué la República Argentina volvió al quillerismo y ahora estamos pagando las consecuencias? Alguien se va a tener que hacer cargo. Y la dirigencia se tiene que hacer cargo. Miren, en el diario más conservador de la República Argentina, el diario La 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 Nación, califican a Bolsonaro como el ultraderechista. ¿Cómo? Y lo estoy diciendo La La Nación. Imagínate lo que dice Página 12. El hijo de remil puta de Bolsonaro, amigo de Adolf Hitler, que fue uno de los encargados del asesinato del ADD. Porque te pone todo. Eso lo dice el diario La Nación. El ultraderechista. Y porque eso es comunicación, es manipulación constante. La ultraderecha. Y te lo remarcan como algo malo. Y a Lula, ¿por qué no le ponen el ultraizquierdista, Lula da Silva, se hizo del triunfo, ta, 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 ta? No lo hacen. ¿Saben lo que ponen? Ponen, de Lula, el dirigente del partido de los trabajadores con tintes socialistas o de izquierda, o la izquierda trabajadora brasileña. Perdón. Y eso lo hace el diario La Nación. Entonces, y ahora creo que, ya hablando para, más seriamente de la cuestión comunicacional y, dando un mensaje sobre todo a los jóvenes, la juventud ha cambiado muchísimo en este tiempo. Pero, vamos a tener que enfocarnos más en la comunicación a aquellos que llevamos la información a través de las redes. Porque no, no se puede seguir dando espacio a la manipulación mediática que responde a intereses foráneos y que destruyen toda opción real en contra de aquellos que nos han empobrecido. Entonces, vamos a tener que, que a partir del año que viene, ya ahora, empezar a trabajar en sistemas comunicacionales más unidos. Y la oposición política que representa estas ideas van a tener que entender que sus putos ceos destruyen todo. Y Argentina no la tiene ganada el año que viene. Que lo de Brasil sirva como un espejo del futuro. porque sería terrible cuatro años más de ideas izquierdosas en nuestra patria. Lo digo para aquellos radicales que están haciendo el juego dentro de Cambiemos, para el sector de la retista. Y esto no es hacerle campaña a Bullrich, porque Bullrich también tiene lo suyo. pero la oposición tiene que entender de que no podemos seguir con ideas izquierdosas. Y que vamos a tener que hacer una limpieza ideológica fuerte dentro de las instituciones que son de todo el pueblo argentino y no de un solo sector político. Lo mismo con las instituciones educativas. No puede ser que los profesores sigan adoctrinando y ustedes, los políticos que no representan al kirchnerismo, lo saben bien. Y van a tener que empezar a darse cuenta que ustedes tienen que trabajar para su electorado y no para el electorado izquierdoso y progresista. A ustedes jamás los van a votar los votantes de Nicolás del Caño y jamás lo van a votar el kirchnerismo. No los van a votar, no los quieren. A ustedes les da poder el sector opositor de todo eso. Aunque a veces los puteen, pero les van a dar siempre el voto ellos. Entonces ustedes no tienen que trabajar para proyectos de estos pelotudos para cuidar. No, porque somos minoría. Con el cuento de la minoría en el Congreso siempre terminan haciendo lo que los orcos quieren. Entonces eso se tiene que terminar y tienen que entender que en el 23 si asuma, asuma a quien asuma, asuma a Miley, asuma a Bullrich, asuma a Larreta, si asume a Larreta yo creo que el sector de derecha y liberal dentro de Cambiemos va a tener que empezar a empujar fuerte y van a tener que empezar a sacarse un sector radical que les está haciendo daño. Están matando la poca esperanza que tiene ese sector de la oposición. Lo de Miley es para otro análisis, hermano, en serio, sos la opción de mucha gente, ponete las pilas, dejate de joder. no, pero me operó tal, bueno, ya loco, no tenés 25 años, tenés casi 60, no te pueden operar, tenés asesores, a tus asesores se les paga también para que cuiden tu imagen. Entonces, si te levantás de las bancas, ponele por, porque no te importó eso y porque ya habías votado pero no te quedaste punto por punto y empezá a analizar y tus asesores también. Dale, déjense de joder. porque hoy como está la cuestión, el quillerismo, por más que las encuestas digan, no la tiene tan difícil. Empiecen a enfocarse realmente en que el año que viene, como dijo un gran politólogo, es la bala de plata para aniquilar al quillerismo. Culturalmente, el quillerismo tiene que ser aniquilado. El quillerismo y todas sus ramificaciones. Se tiene que terminar, chicos. Somos una villa miseria. Ahora yo no sé qué va a pasar en Brasil. Gracias a Dios, eso está contenido. Es un país dividido entre unos que quieren libertad con sus errores y con sus aciertos y otros que quieren vivir de la bendición de Cuba o del chavismo de Venezuela. Entonces, yo pido a la sociedad argentina que se deje de romper las pelotas con Mesías y empiecen a trabajar políticamente y a construir. Y lo mismo a la oposición. Dale, loco. Dale. Dale. Cuatro radicales pajeros siguen rompiendo las pelotas. El otro, que es una opción, la termina cagando porque no va a laburar. Dale, chicos. Una vez. Una, una vez. Cuatro años trabajando, construyendo algo fuerte. Después, si los radicales se quieren ir a coger con Stolbister y váyanse, no puede ser que pongan más palos en la rueda que el quillerismo. Son una máquina de impedir la unión cívica, radicar la mayoría, no todos, pero la mayoría, el 90% de franja morada para arriba nos sirven para una mierda. Para una mierda. Lo que pasa es que añoran épocas alfonsinistas, no van a volver. No van a volver y cada día la imagen de Alfonsín está más cuestionada. Así que quédense en el molde. Dejen de romper los huevos radicales con eso porque están haciendo muchísimo daño. Los Manes, los Lustó, son una máquina de dañar la esperanza del pueblo argentino, loco. Espero que lo de Brasil despierte un poco. Veo políticos mediocres cuestionando a Bolsonaro. Flaco, ese tipo se va con una estabilidad económica como hacía mucho, no se veía en Brasil. Se va con los super... A ver, con deflación. ¿Qué me están hablando? Se van con un producto interno altísimo. Se va con una producción industrial altísima. Se va con libertad su pueblo. Te pueden gustar las formas, ¿no? Lo que vos quieras. Bolsonaro se va con una rama altísima económicamente. Después lo que diga para los lobbies LGBT. ¿A vos te parece que una brasileña que se estuvo cagando de hambre y que sufrió las crisis económicas? ¿Le importa? Le chupa un huevo las modos de Bolsonaro. La mina quería vivir bien, trabajar y que sus hijos puedan estudiar. Fin. Y Bolsonaro le dio eso como también un orden. Un orden al tema de delincuencia. Obviamente le faltó muchísimo. pero le abrió una puerta de libertad al pueblo y una dignidad que no sé a Lula se le va a hacer muy complicado. Y ni hablemos en Estados Unidos con Trump. Que les guste o no les guste dejó una vara altísima. Podés coincidir mucho o poco en algunas cuestiones el estatismo de Trump no queda muy bien qué sé yo. Pero a esto es muy peronista. Pero a esto el tipo se fue con una vara alta y adelantándole a otros países los grandes errores que estaban cometiendo. Como por ejemplo el tema de Alemania con Rusia. Chicos, vean lo del gas. Vean lo del gas. Eso es un pelotudo. Mirá ahora cómo está Europa con Putin. Con eso miles más. Pero ¿cuál fue el problema de Trump? Los modos para un sector de la sociedad políticamente correcta que prefiere los modos antes que estar bien económicamente que la billetera que tener un proyecto del país. Ahí lo tienen a Biden. Un tipo que acaba de felicitar a una senadora que se murió hace como ocho meses. Un tipo que está completamente perdido que habla de un hijo de una guerra que no existió. Que el hijo tiene videos tomando falope cogiendo prostitutas y fumando crack y dándose con menores de edad lo cual es terrible porque en última si se droga y se da control a base y pase. Pero es el hijo del presidente con menores de edad teniendo relaciones sexuales y los progres miran para otro lado. No, los abusos en Hollywood. Perdón, ahí el hijo del presidente se está cogiendo una criatura de 14 años en un prostíbulo en un hotel en un motel la verdad no la podemos ver no, no, no no, no no lo vimos. Pero la gente sigue la nación el ultraderechista Bolsonaro perdón, y el otro no es ultraizquierdista y por qué ser de derecha está mal y ser de izquierda está bien. Yo no sé la derecha no tiene Mao la derecha los liberales no tienen Fidel no sé no tiene Stalin por eso yo creo chicos que si realmente queremos hacer este cambio que este cambio cultural tenga florezca el año que viene vamos a tener que empezar a dejar muchas cosas de lado muchísimo si no ese es el futuro y acá hay dos opciones o se van ellos o nos vamos nosotros no hay plan B espero que no seamos nosotros quienes nos tengamos que ir a Europa o América del Norte y le dejemos servida a nuestra patria a cuatro cabezas que no saben ni hablar y que lo único que tienen es resentimiento y se enriquecen a costa de los pobres y del Estado cortemos apaguemos gran hermano dos segundos a bajarle a elegante un minuto deja de filmarte el culo en Instagram vos parás de sacarte fotos al espejo dos minutos y empezá a pensar qué país querés y si no querés ningún país bueno ok correte pero no opinés tribuneramente cuando no te he visto poner la cara ni para decirle a tu intendente luego arreglame las canaletas entonces empecemos a trabajar y ya creo que esto tiene que pasar las fronteras tenemos comunicadores y jóvenes tienen todos de la mano unirse a otros comunicadores que piensen parecido que busquen aires de libertad de Chile de Bolivia de Perú de Ecuador de Brasil como tenemos a las hermanas así que nosotros hemos trabajado tanto con ellas y ellas nos han traído la información que acá los medios te ocultan con los amigos de Uruguay hay gente con Federico Leitch en Uruguay no sé si lo pronuncié bien pido disculpas Federico que es un escritor periodista es brillante el trabajo que hace en Uruguay bueno como otros más que hay entonces tenemos que empezar a organizarnos comunicacionalmente y entender que las redes no pueden perder ante medios de comunicación tradicionales si no estamos en pedo estamos haciendo todo mal o sea estamos haciendo todo mal y esto no quiere decir por la cantidad de visualizaciones porque aunque un video tenga cuatro visualizaciones si la palabra fue correcta a la gente le queda acá y la empieza a repetir y a veces ni cita el video entonces no tiene que ver con eso tiene que ver con un trabajo comunicacional ordenado y empezar a ayudar al otro a decirle mira hay otra versión escuchala y después decidí vos y si tenés una duda pregúntame creo que ese es el camino para que esto se termine lo de Brasil es un espejo del futuro vamos a ver cómo reacciona Brasil hay opciones está Eduardo Bolsonaro que es un cuadrazo para ser presidente de Brasil en un futuro le falta madurar un poquito más pero va por ese camino entonces aquí tenemos dirigentes que muy preparados pero le falta la cuestión de ego y la cuestión política que son un desastre entonces todas esas cosas se puede mejorar se puede arreglar y si uno no es presidente será el otro pero el otro puede ir de ministro de economía o de canciller o el otro puede ir de tal cosa ¿a quién no le gustaría un gobierno donde esté Gómez Centurión y que no sea presidente? ok no le da la estructura ministro de defensa ministro de seguridad un Gómez Centurión siendo un héroe de Malvinas sería una una figura como ministro de defensa vamos chicos o un Milley que es brillante en su cabeza para la economía o un expert ¿por qué no? no pero expert Larreta no pero Milley bueno chicos si empezamos así no vale la pena ni que yo esté hablando acá ni que ustedes estén escuchando esto ya ahí no vale la pena nada ¿para qué vamos a seguir hablando? vamos chicos ahí cortamos la charla si empezamos así cortamos la charla ahora si queremos entender realmente de que esto hay que cambiarlo estructuralmente que va a ser dificilísimo ahí vamos a empezar a entender que hay que bajar los egos que hay que empezar a entender de que el otro coincidimos en más cosas que con los zurdos y que queremos un objetivo en común capaz que el otro es más conservador el otro menos conservador el otro no se cree en el cambio climático y el otro no pero tenemos un orden que es decir basta de afanar en el Estado y agrandarlo sí bueno listo vení después lo del cambio climático lo discutiremos en Carlos Paso en Suiza en algún foro ¿se entiende? vamos por una unión para desterrar a la izquierda y al progresismo culturalmente tienen que ser eliminados pero eso con unión y con un trabajo pensante y empezar a parar un poquito la bola con yo soy más importante que todos somos iguales ante la mirada de una patria que está desangrando y todos hacemos juntos un montón separados 17 toneladas en el Congreso es un gobierno no peronista con un montón de inútiles adentro sí pero 17 toneladas de piedras y eso lo permitió la sociedad eso no puede volver a pasar en el 23 y tendrá que haber una mano dura institucionalmente en todo sentido y no estoy diciendo detener a un grupito de revolución federal ey liberen a los chicos de revolución federal no estoy diciendo eso estoy diciendo pará las fuerzas de seguridad se respetan y las fuerzas de seguridad van a tener que empezar a respetar al pueblo también en el sentido de vienen muy complicados desapariciones tormentos y torturas durante el confinamiento avalando todo esto está bien responden a órdenes pero hay un momento donde tenés que poner a favor del pueblo el ejército argentino también se llama vamos a tener que hacer una gran limpieza ideológica en un montón de sectores desde mi punto de vista para mí es así con humildad y perseverancia y mucho trabajo y entender esto va a ser muy difícil eso lo más tenía para decirles no estén tristes aquellos que están tristes miren el cambio hace 10 años era imposible creer que un candidato de la derecha liberal iba a competir con un populista de izquierda y iba a perder por nada por pelitos y hoy hay una mayoría liberal de derecha y conservadora en el congreso brasileño esto da esperanza cada vez son menos los que quieren a esa izquierda que te canta al oído pero por atrás te entierra el puñal cada vez son menos hoy América Latina está la mayoría pintada de rojo pero eso es un mapa cuando palpas la calle la gente llora en Chile están llorando a este inútil que no sabe subirse ni la cremallera o la bragueta como le decimos en Argentina en Uruguay muchos decepcionados de la calle Pou en Argentina ya lo sabemos entonces trabajemos con lo que tenemos que hay esperanza y mientras haya vida se puede todo por eso te quiero preguntar vos de que lado te vas a quedar cuando hay que bancar solo quiero saber si te vas a quedar cuando hay que bancar no hay que bancar es solo